Es lo que quiere el pueblo de Cuba. Mira estas madres que están mucho más claras. Pónmelas ahí, Sandy. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que ustedes salgan a la calle. La noche entera sin corriente, mis hijos, ni yo, pudimos dormir, ni nadie, ni nadie en la cuadra. Ajá. Amaneció a las ocho, ya, la trajeron a la una de la mañana. A las ocho ya se la llevaron, mira la hora que es, mira la hora que es, casi las tres de la tarde. Mis hijos no han almorzado ni nada, ni han desayunado ni pan, ni nada. Mira, mira, mija, mira, mija, comiéndose un mango. ¿Hasta cuándo? Pregunta esta madre. Hasta que ustedes lo decidan, amor. Hasta que ustedes lo decidan. Hasta que ustedes quieran seguir aguantando. Hasta que ustedes quieran seguir siendo carneros. Ponme ahí a la otra, la de Camagüey, creo, la, la, ¿cómo se llama? La, la trigueña, la señora esta que dice que ella es la, la, ¿cómo es que ella dice? Que ella es la, el apellido de ella, de Cuba. ¿Cómo es la, 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 no, no me acuerdo su nombre. Es la señora esta que hemos puesto, la puse el viernes también. Que está, creo que de todos, de todas las personas que veo, que trascienden sus videos, yo creo que esta es una de las que más clara está. Mire para acá, por favor. No tenemos agua, no tenemos nada. Que venga quien venga. Pero que vengan acompañados. No vengan solos. La montoto, la... Por la cara de esa gente ahí, por allá. Porque eso es para perderme para la pina de toda esta mierda. ¿Entiendes? El compromismo es muy grande. Y tenemos que nosotros hacer lo mismo o perder. Te pírate si no te conviene. Porque aquí más nadie va a hacer más nada. Aquí a más nadie le interesa más nada. Están quitando la corriente. Todos los días la ponen tres toritas, cuatro. Todo lo demás sin corriente. Todo se echa a perder. La leche del niño se echa a perder. Los huevos se echaron a perder. Todos se echa a perder. Con lo caro que está todo. Con lo caro que está todo. Y el país de Cuba resistiendo creativamente. Tuve la gente cocinando con leña en medio del patio. ¿Eh? Durmiendo en medio del patio. Resistiendo creativamente. ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! Yo me quedo loca. Lo digo para que se lo den. Para que se lo entreguen ahí. Este video. Para que se lo entreguen ahí a la gente al partido. A la gente al gobierno. No voy a pagar más corriente. Vengan a llevarse el contador si le da la gana. Me da tres pingas. No le zumbo con los huevos esos ahí en el medio del parque. Porque esto es para perderme para el carajo. Porque yo sí no soy carnera. Esta blanca no está diseñada a aguantar. Esta blanca no está diseñada a aguantar. Yo no guardo nada. Esta blanca que está aquí no aguanta ni cojones. ¿Entienden? Está bueno ya. Cuba sí está diseñada para aguantar. Cuba sí está diseñada para aguantar. Cuba sí está diseñada para aguantar. Cuba sí está diseñada para aguantar.